En este vídeo te muestro cómo puedes hacer paso a paso esta espectacular diadema retorcida. Los materiales que vas a necesitar, una base para diadema, en mi caso estoy usando una que tiene 36 centímetros de largo por un centímetro de grosor. Y voy a usar dos telas diferentes, tú la puedes crear en las combinaciones que quieras o en un solo tono. Las piezas grandes tienen una medida de 39 por 8 centímetros y la pieza pequeña tiene una medida de 15 por 4, vas a cortar una de cada color. El primer paso, vamos a hacer un falso con la plancha a cada extremo de un centímetro y luego vas a pegar la pieza pequeña en uno de los lados, así como te muestro en el vídeo. Lo mismo lo haces en cada una de las piezas. Ahora vamos a enfrentar los derechos de estas piezas teniendo en cuenta que vas a dejar las piezas pequeñitas así, una a un lado y otra a otro lado. Vamos a hacer las siguientes medidas. Vas a medir 7 centímetros ahí en el horizontal y en el vertical vas a medir 2.5 y vamos a trazar una diagonal. Eso que estamos haciendo en este momento lo vamos a hacer en los cuatro extremos para poderle dar forma al final de esa diadema. Vamos a ir a hacer la costura por todo el contorno dejando solo abiertas los extremos que hicimos el dobladillo y vamos a recortar el exceso de tela. Con calma, lo recorta súper bien. Cuando ya lo hayas recortado vamos a voltear al derecho. Lo vas a acomodar muy bien y si hay necesidad lo plancha. En este caso yo estaba trabajando con una tela que tenía la ideal para esta diadema es que la tela tenga cuerpo, que sea una tela fuertecita, que se mantenga, que mantenga la forma. Fui y le pegué una planchadita con un pañito húmedo y así me quedó la pieza. Ahora busca la diadema y la vamos a introducir. Primero la introduces en el canal que creamos. Recuerda que ahí hay un canalcito. Primero en el canal de un lado. Recuerda que está el canal. En este caso tengo un canal hecho aquí en el lado base y hay otro canal en el lado estampadito. Entonces primero la llevo con mucho cuidado en el base y empiezo a buscar el estampado y lo ingreso por ahí. La llevas hasta el final. Así estaría. Y vamos a hacer ahora el giro. Mira como coloco las manos y giras. Lo ideal es que te quede en la parte de arriba las dos partes o las dos cargas de la tela que no tienen costura porque en la otra tiene la costurita del canal. Y vamos a hacer los retoques finales que voy a cerrar las aberturas abajo con silicona caliente. Lo puedes también coser con una costura invisible como tú quieras. Lo pegas muy bien, sostienes muy bien para que se mantenga. Y lo mismo voy a hacer aquí en el giro, en el retorcido para que se mantenga y no se deforme. Listo, así de fácil, rápido y sencilla. Está lista esta hermosa diadema. ¿Qué tal te parece? ¿Te parece? ¿Te animas a hacerla? Te espero en los comentarios. ¡Gracias!